En esta exposición de reapertura del Museo del Traje CIPE hemos reunido un conjunto de 42 trajes de nuestra fascinante colección de indumentaria tradicional que es única en España. Aquí reunimos en estos 42 trajes una parte de aquellos que formaron la colección del 25 y otra parte que ha sido producto de donaciones y de compras a lo largo de nuestra trayectoria. El traje tradicional en sí mismo es bastante complicado porque no es un traje que corresponde a una época concreta, es un traje que está formado por elementos de distinta cronología, de distinta técnica, de distinto incluso tamaño. Y este es el reto que tenemos los de museos de indumentaria tradicional, que los trajes están constituidos por un montón de piezas variadas cuya talla no se corresponde, por ejemplo, en la parte de arriba con el refajo. La ropa es tridimensional, entonces tenemos que darle vida a un cuerpo que es estático, que no tiene movimiento, que es un maniquí y hay que generar un gesto, una pose, que realmente es producto de la estética que le apliquemos a lo que es ese momento de incorporar unos trajes a una exposición permanente como es este caso. Y bueno, son trajes que realmente está desde lo simple, desde lo sencillo, como son los trajes de diario, de faena, y luego trajes que son más complejos, como los rituales que corresponden a los que son los elementos festivos de un calendario festivo, religioso, como es el caso de España, y que coincide con los santos patrones o elementos de esta característica. Vemos seis temas concretos, de la parte que es histórica, digamos, lo que son las pervivencias, lo que es la herencia del pasado, y en otras lo que es incorporación de elementos tomados de la moda. Por otra parte, la riqueza del traje está realmente porque se ha hecho, se ha confeccionado, apuntada a puntada, de forma artesana, por las personas anónimas que lo construyeron. Los recursos son el trabajo de campo y, por supuesto, las fuentes, que son la escrita, la fotografía, la estampa y los libros antiguos de moda. Las fiestas han de recuperarse de nuevo y estos trajes volverán a ser, a tomar vida. Gracias.